Asumo la revuelta, vamos a gozar, a gozar, a gozar En el sendero de mi vida triste yo no habló Encontrarte en mi camino fue una bendición Amor de febrero, mi labio besó Ocho, ocho, trago amor Y de güere, güere, y de güere, güere, auto, ocho Ocho, ocho, nos va a salvar de este amor Y nos vamos con el mando Ella estaba buscando, que ella es la felicidad Y me estaba preguntando cuando me encontrará Vi un hombre en la calle, cantando en el suelo Solo teníamos gracias a sus gafas y su foro Me senté a su lado y por fin le pregunté Mirándome con sus gafas, el señor me respondió Mira las estrellas, mira las estrellas Mira las estrellas, mira las estrellas Beso de felicidad, mira las estrellas Oh, para que te encontraras, mira las estrellas La felicidad de tu vida Sigue buscando caminar ¿Y ahora qué? La devuelta ¿Y ahora qué? Y ahora la devuelta Construye cuenta fuerte, te encontré contradicción Y ahora la devuelta Trabaja, produce y consume, pero hazlo sin polución Y ahora la devuelta Ya no hay tiempo que perder, muy tarde será mañana Y ahora la devuelta Cuidar el planeta Tierra, hoy a todos nos hermana Y ahora la devuelta Y te digo yo ¿Y ahora qué? Y ahora la devuelta No hay lucha ambiental sin lucha social ¡Gracias! 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 ¡Gracias!